Doctor en familia, doctor en familia. Estamos muy contentos, estamos celebrando ya cerca, que ya nos estamos acercando al Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Es este 28 de mayo y es por eso que en la Clínica La Luz queremos poder recordar todo acerca sobre el cuidado de la salud para la mujer. Y para esto nosotros tenemos un invitado especial que es el doctor Gerardo Delgado, que nos va a hablar en esta noche acerca de enfermedades y cuidados acerca de la salud de la mujer. Cómo nosotras nos podemos cuidar acerca de una sinfín de enfermedades, cómo podemos hacerlo de forma preventiva. En esta noche queremos hablar acerca de eso, el cuidado de la salud de la mujer. Buenas noches, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Entonces, básicamente para recalcar que el cuidado preventivo, a diferencia de la medicina tradicional que se basa básicamente en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cuando estas ya dan síntomas, el cuidado preventivo se enfoca en detectar las enfermedades precozmente o incluso antes de que estas se desarrollen. ¿No? Dos ejemplos claros son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterín, que tienen enfoques para prevenirlos, ¿ya? De lo cual vamos a estar hablando en el transcurso de la charla del día de hoy, ¿no? Bien, doctor. ¿Cómo podríamos evitar estos problemas? Y algo muy frecuente, como usted mencionaba, ¿cómo podríamos saber que como una mujer, en este caso como yo, como muchas personas que nos están mirando, que podríamos saber si tenemos cáncer de cuello uterino o cómo, qué síntomas manifiesta, o cómo podríamos hacer un control preventivo? Bueno, ya justo el cáncer de cuello uterino, que viene a ser el cáncer ginecológico, el segundo cáncer ginecológico, si contamos el cáncer de mama también, vendría a ser el segundo cáncer ginecológico en frecuencia en el Perú, ¿no? Este, tiene bastante importancia porque es un cáncer totalmente prevenible, es un cáncer que se puede detectar incluso cuando es un precáncer, ¿ya? Cuando son enfermedades, este, precancerosas. Se le llaman displasias o neoplasias intrepiteliales, ¿ya? Y esto básicamente se detecta mediante los exámenes del Papa Nicolau o incluso pues actualmente también tenemos como tamizaje la prueba del BPH, ¿no? Bueno, esto debería ser realizado en las mujeres que ya están teniendo relaciones sexuales y debería ser realizado anualmente. Perfecto. Algo también muy frecuente es acerca de lesiones y cáncer en la mama, que muchas mujeres también padecen. ¿Cómo podríamos saber con, hay necesariamente que hacerse exámenes o puede haber algún examen de rutina que de repente en casa muchas mujeres pueden empezar a realizarse? Lo más recomendable es que todas las mujeres se hagan una mamografía anual, ¿no? Esto a partir de los 40 años en adelante deberían realizarse una mamografía cada año. La mamografía tiene la virtud de poder encontrar enfermedades incluso antes de que éstas sean palpables, antes de que se manifiesten, antes de que se puedan ver en una ecografía también. Por eso es la importancia de la mamografía. Detecta lesiones cuando todavía no son visibles ni palpables al ojo humano. Sin embargo, algo que se le recomienda a las mujeres de todas maneras es el autoexamen de mamas. Este vendría a ser un examen que deberían hacerse todas las mujeres al menos una vez al mes, ¿no? Mirándose en un espejo antes de ducharse o posterior a la ducha hecha en su cama, deberían palparse las mamas. ¿Qué nos puede hablar acerca de las enfermedades ginecológicas? Contamos en la clínica La Luz con un arsenal de imágenes que nos podrían ayudar para descartar alguna enfermedad ginecológica. ¿Qué nos puede hablar acerca de las ecografías? Las ecografías son métodos diagnósticos que utilizan ultrasonido. Este método diagnóstico nos permite evaluar los órganos internos de la mujer. Estamos hablando del útero y los ovarios principalmente. Con eso podemos detectar enfermedades que son muy frecuentes en las mujeres, como los miomas uterinos, los quistes de ovario, los endometriomas. Por ejemplo, dentro de las cosas más frecuentes que vienen a la consulta a las pacientes. Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué nos recomendaría a nosotras como mujeres? ¿Usted nos puede hacer alguna invitación? Usted es un especialista en ginecología, ha visto muchos casos de enfermedades en mujeres. ¿Qué nos podría decir ante estas fechas próximas que se acercan como prevención para nuestra salud? Que mínimamente puedan venir una vez al año. Bueno, están invitadas a la clínica a hacer un chequeo anual. El chequeo va a consistir en hacerles un buen examen físico, en tomarles una prueba de papanicolado. De acuerdo a la edad se verá si es que necesitan una mamografía, una ecografía transvaginal también. Y en base a esto podríamos detectar la gran mayoría de enfermedades ginecológicas que puede padecer una mujer. Que en general son la mayoría de enfermedades que padece una mujer. Bien, doctor Gerardo. ¿Qué días lo encontramos en la clínica a la luz? Díganos en qué momento, cómo lo podemos encontrar, cómo lo podemos contactar. El servicio de ginecología oncológica por el momento está atendiendo los jueves en la tarde. Sin embargo, se está ampliando ese servicio. Hacemos la invitación para que las mujeres puedan ser siempre evaluadas por un especialista. Que no sean evaluadas por personas que no son especialistas. Que lamentablemente en la calle se ve bastante. Que pasen por una consulta especializada con su colposcopía. Y un buen examen clínico. Bien, y nos anuncian también que tenemos la campaña ginecológica. Invitamos a todas las mujeres para que se puedan acercar. Estará el doctor Gerardo atendiendo aquí en la sede de la avenida Arequipa, 1148, al costado de Canal 5. En la parte de abajo aparecen los números donde usted puede separar su cita. El mismo doctor lo va a atender. Y en esa campaña estamos ofreciendo consultas y exámenes ginecológicos de colposcopía a móvicos precios. Bueno, doctor Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También queremos agradecerle y sobre todo estamos gustosas nosotras, sobre todo las mujeres, de contar como profesionales como usted, muy bien preparados. Doctor en familia, un programa familiar. Doctor en familia, doctor. Soy Georgina Camacho, tengo 54 años, casada, tres hijas. Mi nombre es Hortensia Peña, tengo 65 años, soy casada, tengo un hijo. Soy Carmen Neira, viuda, con seis hijos, 77 años. Me llamo Aquela Carmen Mejía Neira, tengo 76 años, soy casada, tengo tres hijos. El cáncer me dio a los 49 años. Tenía 62 años. A los 45 años. A los 59 años. Venía con muchas cosas detrás de la enfermedad. Me dijeron para hacerme una biopsia, de la inflamación que había tenido la mamá. Y lamentablemente resulté con cáncer de mamá. Sentía morirme. Me hijo en la universidad, primer año. Y mi esposo muy lejos, no sabía qué hacer. Me desorienté, me perdí, perdí todo. Para mí se acabó el mundo. Yo me consideraba intocable porque no tenía incluso historia familiar. Cuando me dijeron que tenía cáncer, sentí que iba a morir. Lo que pensé fue, me iré de la casa o quizás se metí en un carro. Me sentí desesperada, llorando y el diagnóstico me lo dieron cuando yo estuve sola. Yo no me dijeron la palabra cáncer y yo ahí mismo pensé por mi cabeza muerte. Era lo primero que yo pensaba, que yo me iba a morir. Yo pensé en mi hijo, no en mí, sino en mi hijo pensé. Dios mío, le digo, si tú me has dado este mal, lo acepto. Pero a cambio te pido, ayuda a mi hijo. Para mí fue terrible porque tengo cinco hijas mujeres y yo dije, ¿cuál es la herencia que les estoy dejando? Entonces, y venía de un proceso largo con mi esposo que también, también tuvo cáncer de cerebro. Aprendí a querer a los demás. Aprendí que Dios me había escogido. Es una segunda oportunidad que Dios nos dice, lucha, eres valiente, escuérzate y enseña al resto a que se defienda. Yo tengo un compromiso muy serio con Dios y con mis semejantes y siempre mi voz de alarma. Justamente los lacitos rosados es eso, un signo de alarma para que realmente tomemos atención y nos amemos y nos querramos mucho. El poder de Dios es maravilloso. Él sabe en qué momento hace las cosas. Muchas de las personas se preguntan el por qué a mí. Y siempre lo he dicho. No es el por qué, es el para qué. A raíz de el cáncer, cambió el pensar de mi vida. Después del tratamiento a la vida, me ha enseñado que necesitamos el uno al otro. Si en algún momento tienen el diagnóstico, no piensen en muerte. No se equivoquen, porque el cáncer no es sinónimo de muerte. Porque hay cura y acá me están viendo. Que esto no nos tumba, que somos mujeres. Si somos el género favorito de Dios, porque nos dio la importante misión de llenar el mundo de habitantes, pues si para Dios somos fuertes y valientes y especiales, tanto más para el mundo entero. No nos asustemos, no nos sintamos morir por el cáncer. Al contrario, se nos abren puertas y puertas de amor, puertas de cariño, puertas de comprensión. Sean valientes, chequense, luchen, no se descuiden, quiéranse. Quererse es protegerse y protegerse es pasar todos los exámenes necesarios que una mujer debe pasar anualmente. Prevenir es amar. Piensa en los tuyos y en ti mismo. En la Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho, contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz, con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio, capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías. Somos Clínica La Luz, 11 años de experiencia, otorgando un servicio de calidad para tu familia. Ahora, en San Juan de Lurigancho, en la avenida Gran Chimú 085, Zárati. Clínica La Luz, más cerca de ti. Clínica La Luz, en su nueva sede de San Juan de Lurigancho, te espera con más de 20 especialidades y tecnología de punta, integrada por un destacado staff médico que están al servicio de tu salud. Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho, avenida Gran Chimú 085, Zárati. Clínica La Luz, más cerca de ti. La Clínica La Luz, está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director, Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, la luz de tu salud. En Clínica La Luz, somos un equipo al servicio de tu salud. Somos una institución con responsabilidad social comprometida con tu bienestar y la de tu familia. Nuestras sedes en Lima y provincias cuentan con más de 20 especialidades y profesionales calificados, respaldados con tecnología de última generación. Clínica La Luz, más cerca de ti. Servicio de tomografía de la Clínica La Luz. Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera, nos permiten revisar, detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica. Tomografía de la Clínica La Luz, la luz de tu salud.